Hola, me llamo Rachel. Aquí es Mono. El Mono está cerca de la ventana. El Mono está lejos de la sofa. El Mono está al lado del lapiz. El Mono está delante de la puerta. El Mono está detrás de la silla. El Mono está debajo de la mesa. El Mono está encima de la silla. El Mono está a la escuadra del trampolín. El Mono está a la derecha del trampolín. El Mono está ahí. Hasta luego.